Cuenta la leyenda que hace algún tiempo en una cabaña muy dentro del bosque, cuyo nombre se ha decidido olvidar, y se dio un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio que se amaba como un niño. De aquella unión nació una hermosa niña llamada Natalia, y conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre Alexander, y un odio desmedido por su propia madre australiana. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto. No quería pensar en una situación similar, pero aquello no tardó mucho en cumplirse, pues su madre a los pocos días murió. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba toda cosa de esconder una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía. Pues en sus sueños, estaban volviendo realidad. Parecía haber hecho un pacto con el señor de las tinieblas. La pregunta es, ¿cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se encerraba en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba una felicidad ante el hecho, animándola en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. Una tarde, la niña salió al parque con sus amigas, y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena, pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada. Así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro. Una familiar voz parecía escucharse cada vez más cerca de donde estaba, hasta en un punto que la niña alcanzó a escuchar. Hija, devuélveme corazón que me has robado. Con esta frase, las escaleras rugían, unos pasos se aproximaban a la entrada. La perilla giraba lentamente hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación extendiendo su dedo hasta arrancar el corazón de la pequeña, que con un último grito de horror dejó de latir. Desde entonces, se ha visto vagar al espíritu de aquella mujer que le decidieron llamar la mujer sin corazón. Algunos dicen que por las noches ataca a niñas para saciar su sed de venganza. Otros dicen que simplemente llora por el amor perdido. Y así seguirá por la eternidad. El cual nosotros somos Espero que les haya gustado la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!